Música Soy amistioso, soberbio y mentiroso Soy amistioso, a la hora de robar o matar, matar Me la paso vinciendo, paso viento, no puedo parar Y como como un cero, con mi concesión, no vivo en el pan No reconozco a mis hijos, o sea, lo mío no lo vale heredarlo Porque lo mío es mío, ya me cuido, no de lo que va Soy yo, soy un malo y no me quiero Soy peor que lo peor, y yo no quiero Soy yo, soy un malo y no me quiero 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 Porque lo mío es mío, también mío, yo no me quiero Soy un malo y 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 no me quiero Gracias por ver el video.